Hoy es marzo 23 del año 2023, estoy en lo conocido monumento de las puertas de Brandenburg y así en mentón de aquí, atrás, hacia la parte, podría conocerse del este, fue donde se dividió la segunda guerra mundial Alemania en dos partes, la parte comunista y la parte capitalista. En noviembre de 1989 los alemanes ya no aguantaron, se acabó el comunismo, se acabó la miseria y tumbaron el muro de Berlín, el muro de Berlín a 100 metros detrás de esta puerta. Y debo hacer mención, y podemos ver aquí un poco los alrededores, cómo esto se ha convertido completamente en una potencia en desarrollo, una verdadera potencia. Mientras, ¿qué es lo que está haciendo el señor López? Levantando el muro de Berlín, pero este es el muro del río Bravo, y este muro del río Bravo, con todo ese conflicto, hostilidad, violencia, que tanto él como Marcelo Ebrard están ejerciendo hacia los Estados Unidos, lo que está creando es un muro, un muro entre comunistas y capitalistas, mismo que derribaron aquí en 1989. Bueno, este señor verdaderamente no tiene pies ni cabeza. O era López. Y va mi saludo, para toda la gente de charlas de la noche, viernes de Frena, saludos a Kenia Frank y a toda la audiencia.